Se adiciona el artículo 75 bis del Código Administrativo del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. De acuerdo a la clasificación de las y los trabajadores al servicio del Estado que refiere el artículo anterior, se deberán incorporar al menos un 2% de personas con alguna discapacidad. Segundo, se adiciona el artículo 76 bis del Código Municipal para el Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. De acuerdo a la clasificación de las y los trabajadores al servicio del municipio que se refiere el artículo anterior, se deberá incorporar al menos un 2% de personas con alguna discapacidad. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, turnes a la Secretaría para los Efectos de Ley a que haya lugar. Dado en la sede del Poder Legislativo a los 30 días del mes de octubre de 2018. Atentamente. Atentamente. Atentamente.